Ya lo he comentado a veces que eso fue lo que me hizo no llegar a ser hoy en día profesional Dejé a mis amigos, dejé a mi familia, dejé... Fue un chavalito al fin y al cabo de 23 años que acababa de estudiar la carrera, ¿sabes? Fue un chavalito al fin y al cabo de 23 años que acababa de estudiar la carrera, ¿sabes? Fue un chavalito al fin y al cabo de 23 años que acababa de estudiar la carrera, ¿sabes? Buenas, aquí estamos con nada más y nada menos que Roberto Castellano, alguien muy conocido en nuestro deporte, el culturismo. ¿Cuándo y dónde naciste, Robert? Bueno, hola a todos antes de nada y bueno, nací hace ya... bueno, soy de los maduritos, aunque no llegue a ser... Madurito, Madurito, tu caso soy yo, tú eres un joven, es un yogurín. Digo que estoy entre las dos aguas, soy del 85, nací en Extremadura, en un pueblecito, bueno, nací en la ciudad de Plasencia, pero en un pueblecito chiquitillo de 4.000 habitantes que se llama Arbas y bueno, ahí me crié pues y ahí fue donde empecé a entrenar y demás, lo que pasa que bueno, en otra época que cuando yo empecé a entrenar el gimnasio solo había tres días para hombres y tres para mujeres, o sea, lo tenían todavía dividido y demás y claro, los inicios de antes no eran como los de ahora, ¿sabes? Si estabas en una gran ciudad, pues había gimnasios más o menos normales, pero como estuvieras en un pueblo, pues estaba el gimnasio del pueblo y ya te digo, tres días a la semana podía entrenar solo y entonces estuve entrenando así pues hasta los 18, que me fui ya a estudiar desde los 15 a los 18, que me fui a estudiar fuera ya, entonces me fui a Cáceres, a la capital de... a la provincia de Extremadura y tal, y ya sí que empecé a entrenar más en serio y a entrenar de mejores formas, digo. Mi pareja, su padre, que madura también. Sí, hay muchos extremeños por el mundo, es que allí no hay trabajo, allí o te dedicas al tema agricultura y ganadería o si no, complicado. Bueno, o ir a comer jamón. De hecho, eso es lo que más por culo me da, que los jamones de guisuelo tan famosos, los cochinos son extremeños, lo que pasa es que el guisuelo es el que tiene dominación de origen, pero todos los cochinillos salen de las de esas extremeñas, claro. Vale, pues vamos a preguntarte más cositas, que tengo aquí varias chuletitas en el móvil. ¿Cuándo fue tu primera competición? La primera competición fue en el 2006, en Llerena, a finales de año. Eso está en Badajoz, también. Sí, claro, eso está en la zona de la zona de Badajoz. Ahí tiene familia la madre de la escuela de mi hermano. Sí, pues son dos zonas muy distintas, la parte sur, son como andaluces casi, los de la parte norte somos un poco más refinados porque vivimos más cercano a Salamanca, entonces bueno, tenemos más tanto acento al hablar y tal, es distinto. Pues fue ahí, fue en Llerena, fue el campeonato de Extremadura. Empecé a competir en el 2006, yo tenía 20 añitos y bueno, pues lo típico, ibas para intentar no hacer el ridículo. O sea, yo era junior, salí en la categoría junior, salí en la categoría senior, salí en la categoría principiante y salí luego en el absoluto porque como gané el junior, pues salí, o sea, como gané el senior, salí también en el absoluto y bueno, al final gané todo. Entonces fue una competición en la que, pues eso, te preparas, la primera vez que te preparas, muy novato, muy Nobel, va tu familia a verte. Bueno, fue, de hecho es la competición que mejor recuerdo tengo, de todas, porque pues estaba mi familia viéndome, fue la primera vez, mis amigos fueron a verme, fue en mi tierra y bueno, claro, gané las cuatro categorías en las que me presenté. Entonces fue ahí, antes es que empezabas a competir en regionales, no había redes sociales y tú ibas sin saber con quién te ibas a encontrar, es que ni siquiera sabías que no había en tu comunidad autónoma que compitiera. Entonces toda esa incertidumbre de ver gente en el pesaje, me acuerdo que un chaval, Ángel, que era enorme, ¿sabes? Era enorme y hostia, yo acojonado, digo joder, qué grande es y tal. Y luego cuando nos pesaron, resulta ser que pesábamos lo mismo, así que tamaño el mismo porque mediamos lo mismo y pero me parecía, claro, ahora... Ya sabes, antes nadie practicaba este deporte, entonces si tú estabas un poco fuerte en tu gimnasio, eras el fuerte del gimnasio. Y ver un tío fuerte era muy complicado, no como ahora que vas a correr al gimnasio y hay gente fuerte. Entonces cuando vi a aquel chaval, digo hostia, digo, aquí voy a hacer el ridículo. Pero bueno, al final gané todo y ya te digo, empecé con 20 añitos en categoría principiante en un regional. Cuéntame un poco tu andadura como junior, que la gente, mucha gente te conoce de ahora, pero tú no sabes que tú entraste por la puerta grande, no, puerta enorme en el culturismo, abrazando la categoría junior y acepto que ya ha conocido como el junior más prometedor de este país. Hay una promesa muy muy fuerte, un gran campeón. Cuenta un poco. Sí, la verdad es que eso fue una putada. Ya lo he comentado a veces que eso fue lo que me hizo no llegar a ser hoy en día profesional. Lo peor que puedes hacer con un chaval es alabarle o adorarle, por así decirlo, porque el chaval se lo cree y se piensa que es alguien. Entonces, claro, yo gané en junior y la historia es que yo el año siguiente volví a competir ya como senior y también gané el campeonato de España. Fui a competir, quedé tercero en el Mister Universo. O sea, también hice buenos puestos. Esto ya con 21. Bueno, ¿qué sucede? El junior era hasta 23. Yo con 22, con 22, mira, 2006, 2007, 2008 no competí, pues ya con 23 años me pasé a IFBB a competir, ¿vale? Y quedé también pues en el Open en Don Benito IV, gané el Open de Aranjuez, quedando por delante Roberto del Amo, de Toni Gutiérrez, de José María Hórtola, que era un tío enorme de la Comunidad Valenciana, Zamorano, que a día de hoy es profesional. O sea, quedé por delante, gané quedando por delante de gente muy buena, ¿sabes? Y esto yo todavía era junior, aunque ya competía en senior. Entonces, claro, yo en mi andadura como junior siempre he dicho que fue la hostia, porque me pasé a senior muy rápido y nada más pasarme, ya empecé a ganar también a senior, que estaban muy consolidados. Gané a Toni Huerta, a Francisco Matra, etcétera. Yo siendo el mío, claro, eran gente en aquel momento que era muy buena. Pues, pues, Toni fue luego campeón de España absoluto, Matra ha sido un gran competidor y yo los gané en un Open, ¿sabes? Entonces, empecé, lo que tú dices, yo en los foros, en aquella época era culturismo web, el que más se movía. Cuando estaba culturismo web, último digital, estaba también en el disco, en Muscleco también. Sí, sí, había un montonazo de ellos, pero bueno, el sistema competitivo sobre todo era, pues, esos que te he dicho, ¿no? Y el tema está, pues, me ponían, yo recuerdo que todo el mundo me ponía como futuro pro y ya está, ¿sabes? Era como algo evidente que yo iba a ser pro. ¿Cuál es el problema? Que tú lees eso y te lo crees. Y luego, pero claro, luego ya me tocó independizarme. Me fui de Extremadura y empecé a ser autónomo buscándome la vida. Y esto hay gente que no lo entiende, pero no había redes sociales, no es como ahora. Te tenías que dar a conocer porque me cambié de comunidad autónoma, ya me vine a Toledo por una chica con la que estaba. Entonces, tuve que empezar de cero. Entonces, bueno, luego tuve unos años ahí en los que estuve estancado. Entre que yo pensaba que todo esto era más sencillo y solo con entrenar, comer y tal, ya ibas a subir. No, pero te tienes que exigir cada vez más. Luego tampoco me podía exigir cada vez más porque ya empecé, pues eso, a montar negocios, una tienda, esto, lo otro. Y no tenía tiempo tampoco. El dinero hubo un tiempo bastante largo, como que cuatro o cinco años, que no me acompañaba. ¿Vale? Que no me acompañaba hasta el punto de que yo con 27 años recuerdo que me preparé, pues, gastándome a la semana 15 euros. Creo que eran, ¿eh? Gastándome a la semana. Hablamos de lo que compraba en la farmacia, 15 euros. Porque tampoco me podía permitir mucho más. Entonces, claro, eso la gente no lo sabe, pero eso el que lo he vivido he sido yo de pasar épocas jodidas. Y el culturismo es un deporte caro que necesitas tranquilidad, estabilidad, dinero y demás. Y yo hubo mucho tiempo que no lo tuve. Y eso, junto con lo que te digo, con lo de que se pensaba que yo iba a ser un gran pro, pues me quedé estancado. Me quedé estancado en 100 kilos, más o menos. Siempre he estado pensando eso porque no hacía las cosas que tenía que hacer o no me implicaba tanto como para haber seguido progresando. Y el problema está que van pasando los años y ahora, cuando ya tengo todo para poderlo hacer muy en serio, tengo ciertas lesiones, tengo ciertos problemas como el infarto, tengo ciertas limitaciones. Eso lo veremos luego. Sí, claro. Es algo que está ahí, ¿sabes? Que hasta ahora no lo tenía, pero digamos que lesiones, esto, lo otro. Sistema digestivo, sistema... Bueno, al final he tenido ciertas patologías que, aunque tenía todo para poder dedicarme a ello bien, mi cuerpo ya no podía. Y se me pasó a la luz, eso es lo que me pasa. No, no se te va a pasar a la luz. Y aún tienes alguna posibilidad, porque veo que eres muy centrado, lo tienes todo calculado al milímetro. O sea, muy poca gente veo que lo calcula todo tan exacto como tú. Y eso te nota reflejado en tu físico. Sí, de hecho, a día de hoy peso 106 kilos y estoy con un punto de competición. Y no lo hago por querer competir o por marketing o por nada. Simplemente lo hago porque busco una vida sana dentro del culturismo, dentro de lo que yo ya he sufrido. Entonces, claro, cuanto menos pese, esto la gente es que no lo entiende, pero cuanto menos pese, mejor para mi corazón. Entonces, yo intento estar ya, pues, si cojo peso, que sea poquito, yo diría que estoy ahora en la mejor forma de mi vida. Eso es lo que te digo, porque 106 kilos con el punto que tengo, yo creo que pocas veces he tenido. Pero no puedo hacer ya lo que se hacía antes. No voy a entrenar como un burro, comer mucho, ya eso ya no puedo. Entonces, al final vas con el acelerador a medias. Pero bueno, siempre puedes sacar dentro de lo que tienes una mejor versión y superarla cada día. O sea, aunque no puedes hacer un volumen como tal o puedes hacer eso, siempre puedes mejorar ciertos puntos para que visualmente se te vea mejor y sacar tu mejor versión. Sí, precisamente estoy en eso. Yo ahora lo que pretendo es reducir la cintura lo máximo posible, que ha sido siempre mi gran problema. Bueno, ¿cuando era junior? No, la verdad es que cuando era junior yo comía antes de salir al escenario y salía con el abdomen plano y tal. Cadera ancha, que siempre se va ancha, pero cintura metida, bien, sin problema. El problema está que con el tiempo del estrés ahora me han diagnosticado. Bueno, es que al final, claro, a través del infarto yo me he hecho pruebas de mil cosas. O sea, me he hecho un saqueo de todo mi físico, todo mi cuerpo y demás. Y han salido varias cosas. Entonces, ha salido que tengo el intestino inflamado, posiblemente colon irritable. Ha salido que tengo TDAH, que es un trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Entonces, ahora entiendo muchas cosas, por qué practicaba seis deportes a la vez, por qué tal, incluso mi forma de hablar, que es demasiado rápida, pues es por el TDAH, por la hiperactividad. Entonces, ahora claro, ahora ya estoy tratado, ya sé lo que tengo, sé cómo tengo que hacer las cosas y hostia, ahora me está yendo muy bien. O sea, ahora sin esfuerzo puedo estar definido mientras que antes me costaba. Ahora ya lo llevo bien, pero claro, he estado lidiando con cosas que yo no entendía, con problemas digestivos, tal, y simplemente eran somatizaciones de un trastorno que tengo. Y que tengo que aprender a convivir con él. Y entonces, ahora me resulta todo mucho más fácil. Y yo creo que ahora sí que podría mejorar si me pongo a ello, porque ahora ya me conozco y demás. Y aunque tengo limitaciones, pero sí que es verdad que la experiencia es un grado. Y ya la experiencia y la veteranía quieres que no hace. Habrá un poco de tu cambio de tu tierra a Toledo, la tienda que abriste, que la abriste con una franquicia, ¿no? Que me acuerdo de lo que yo lo vi en las revistas, que estaban impulsando, a ver si tienes otra pareja en aquella época y todo. Y que más o menos estabas hoy muy liado con la tienda ahí a tope. Sí, fue una época bonita, pero fue la época en la que lo pasé mal. Mira, yo me vine aquí a Toledo y yo me vine y me puse a trabajar en un gimnasio. Bueno, ya sabes lo que gana un monitor. Pues yo ganaba, creo que eran 950 euros al mes. Y mi chica, justo cuando yo llegué aquí, que me vine por ella, a las tres semanas o así la despidieron de su trabajo. Entonces, estuvimos viviendo de lo mío, pero claro, aquí en Toledo un alquiler normalito, bueno, a mí me costaba 600 euros el alquiler del piso. Yo ganaba 950. Y yo me vine a una ciudad nueva que no había redes sociales como ahora. Entonces, lo que hacías era preparar gente en persona. Normalmente la gente de tu ciudad, de donde tú vivías. Claro, pues yo sé que es nuevo, a mí nadie me conocía. Entonces, tuve que empezar de cero con todo, sin tener ni un puto duro ahorrado, porque justo había acabado la universidad y me había comprado un coche. Me había gastado 20.000 euros en un coche para poder moverme y demás. Entonces, me pilló todo en braga, ¿sabes? Mi chica no encontraba trabajo, mi chica de aquel entonces no encontraba trabajo, pues decidimos a pedirle una tienda. Claro, cuando eres trabajador piensas que los que tienen negocios viven de puta madre, pero cuando ya montas tu negocio te das cuenta de que de lo que ganas, pues la mitad se lo lleva al Estado. Y si antes eras trabajador y ibas un dependiente, solo tiene eso, pero cuando ya es tu negocio eres dependiente, eres el que limpia, eres el que tiene que mirar los seguros, eres el que tienes que hacer los pedidos, eres el que tienes que colocar los pedidos. O sea, al final lo que antes hacía Sol, ahora tienes que hacerlo todo. Y la tienda, a ver, pues al principio sí quedaba, pero como tuvimos que pedir un préstamo para abrirla, era más grande lo que pagábamos de préstamo que lo que daba. Entonces, esa fue la época que te digo en la que, hostias, lo pasé mal de cojones, ¿sabes? Mi chica se quedó en la tienda, encima también era una chica que no entendía del mundillo, entonces hasta que empezó a soltarse con los productos y tal, pues claro, los clientes tampoco podías vender mucho. Total, que fue una época de mierda, si te digo la verdad, me pongo a pensarlo, y la verdad es que fue una época de mierda, y todo esto hay que pensar que fue 2009, crisis inmobiliaria del 2008. Yo también la vi con mis tiendas. Claro, es que hay que pensar en qué época fue, yo por eso cuando ahora me dicen, no, va a entrar una crisis tal, digo, bueno, total igual ahora que cuando yo empecé, ¿sabes? Entonces, tuve que empezar desde muy abajo, tío, y me costó, hubo unos años ahí que me costó, y el cambio fue duro, fue duro porque dejé a mis amigos, dejé a mi familia, dejé... Fue un chavalito al fin y al cabo de 23 años que acababa de estudiar la carrera, ¿sabes? Entonces, yo en aquella época me veía como un hombre, pero yo ahora veo un chaval de 23 años y los veo muy verdes en la vida. Entonces, pues ese que estaba verde en la vida fue el que le tocó buscarse la vida. Bueno, y cometí errores como todo el mundo, tuve problemas, tuve... bueno, fue una época jodida, tuve ahí 3-4 años que fue una época jodida. Y fueron 3 o 4 años en los que competitivamente me fue mal, ¿vale? Me acuerdo que era que se hizo el European Cup, y se hicieron varios campeonatos en aquella época, así que eran gordos, y yo me apuntaba, porque yo siempre estaba acostumbrado a quedar entre los finalistas, fuera donde fuera, y hacía malos puestos. Pero claro, lo que yo digo es que aquella condición de aquellos años, pues no acompañaba. Entonces, bueno, se hizo duro, la verdad. Vale. ¿Y volverás algún día a tu tierra? A ver, mis planes de jubilación son tener una jubilación anticipada. No tengo intención de jubilarme nunca, siempre voy a estar unido al culturismo de una forma u otra, ¿vale? Entonces, aunque sea reducir el número de clientes mucho, sí, pero siempre estaré preparando a gente y demás, porque al final necesitamos cosas que nos llenen, ¿sabes? Y yo cuando deje de ser culturista, pues lo único que me quedará ya ser es preparado. Yo, entonces, no me voy a desvincular nunca de este mundo, porque aunque la gente quizás no llegue a entenderlo, de 37 años, empecé a los 15, más de media vida llevo vinculado a esto. Me costaría mucho pensar ahora en el momento de dejarlo, ¿sabes? No podría. Entonces, me retiraré con trabajo, pues lo justo, para que me dé para vivir y demás. Y mi idea es retirarme en un santuario de animales, ¿vale? Y vivir en un santuario de animales. Entonces, ¿qué sucede? Que para eso quiero comprar, yo quiero hacer el santuario de 600.000 metros cuadrados, que son 60 hectáreas. ¿Dónde acabaré? Pues donde encuentre una finca para poder hacer esto. Entonces, no sé si será en Toledo. A ver, yo ya que soy extremeño, tengo claro que el huevo le he plantado aquí. Yo aquí ya tengo un piso, tengo un chalé. Luego tengo otro chalé en Torrería, que también me gusta mucho y no descartaría irme a vivir allí a la playa. Lo único que allí sería por temporada, ¿vale? Porque yo ya te digo que mi idea es lo del santuario. Entonces, yo ya tengo claro que en mi tierra no me puedo ofrecer nada de lo que yo busco. Pero bueno, nunca se sabe. A lo mejor la finca la encuentro en Extremadura. Mi chica es extremeña, yo soy extremeño. Pues a lo mejor decimos, venga, tú pides traslado, yo me voy allí. Total, trabajo online y vivimos en una finca y demás. Ya veremos, ¿sabes? No lo tengo claro dónde acabaría. No, pero eso es una cosa súper, súper, súper bonita. Bonita, lo que pasa es que la gente no sabe el meollo que es. Es un meollo muy gordo. O sea, solamente comprar una finca de ese tamaño mínimo se te van 600.000 euros. Y luego ya tienes que... Mantenerlo, lo peor. Claro, mantenerlo, yo espero poder mantenerlo con empresas asociadas. Es decir, ahora mismo yo sé que aquí la hectárea los agricultores la están pagando en alquiler porque los agricultores no pueden permitirse comprar 60 hectáreas. Entonces, lo que hacen es alquilarlas. Yo sé que las están alquilando para plantar los productos típicos de aquí por 2.000 euros al mes. Entonces, tú te aseguras que, por ejemplo, de las 60 hectáreas, 10 se las cedes a agricultores y, bueno, pues tienes 20.000 euros al mes, le quitas los impuestos, se te quedan unos 12.000 euros al mes. Y con eso es con lo que tengo intención de dar de comer a los animales. Pero, claro, ya dependo de que la situación siga como es actualmente. A lo mejor de aquí unos años la agricultura aquí ha ido a tomar por culo en la zona esta en la que yo vivo, que ahora hay mucha gente que se dedica a la agricultura aquí. Y no podría ser así. Tendría que buscarme la vida por otro lado. Ahí ya dependería un poco. Pero, bueno, yo mis ideas las tengo. Luego ya que el mundo cambie, pues ya ahí no puedo hacer nada. Yo te hubiera matado dos veces en esta vida. Así de vuelto. El día que hiciste aquel vídeo, hace años, de los USAID del culturismo. Digo, coño, yo tengo un USAID. Digo, no puedo dar cogido tu perro, ¿sabes? Dime esa y la segunda. Y la otra, en el 2016, cuando competiste en Murcia, cojo te veo por ahí por el complejo, por el complejo ahí de donde hicieron el Open Perugilla, iba yo con el coche conduciendo y iba con el rapa de Pedro. Me paro en frente tuyo y digo, Robert, digo que ya mola la misma camiseta. Y me sueltas. Claro, la regalan. Digo, ¿será cabrón? Me saca en tu tazca que no vea. Sería la del campeonato. No, 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 era de Nutritet. Ah. Recién a Lanza. Vale, ya sé cuáles, ya sé cuáles. Esa última quedaba muy bien. Pues, mira, el tema de los yorsais te digo por qué elegí ese perro. Mi madre siempre ha tenido yorsais. Siempre. Y yo siempre que he ido a casa eran los putos perros que nada más entrar me estaban venga ladrar, venga ladrar, venga ladrar. Mira que he tenido perros en mi vida, yo y mis padres. Pero es que los yorsais, como los yorsais, no hay ninguno. O sea, es que son protectores de su casa, de estos chinches, que luego no son capaces de hacer nada, pero que te sueltan un bocado por menos de nada, los cabrones. Y entonces, por eso decía los yorsais. No, porque fue cuando murió Dalmacabé. No, fue cuando la gente, bueno, gente que criticaba mucho a Dalmacabé y demás, que yo decía, es que la gente que critica a Dalmacabé es gente, pues eso, son yorsais. O sea, son gente que no les llega ni a la suela de los zapatos a Dalac y le están criticando. Y me recordaban a los yorsais. Y digo, es que este perro, claro, es que mi madre tenía un yorsais, tío, que se metía con Lola, que era una bosser de 36 kilos, y la mordía a los pies. Claro, la bosser flipaba, ¿no? Me decía, ¿qué hace esto mordiéndome los pies? Y la bosser era muy tranquila y nunca la llegó a hacer nada. Pero yo decía, ¿cómo se mete un yorsais con un bosser y le muerde? O sea, y tiene el gusto de morderle. Pues entonces me recordaban a eso, tío, y lo tenía que soltar. O sea, yo siempre he dicho que los yorsais son perro patada, tío, y es que lo tengo. Mira, dentro de que me encantan todos los animales, tienen un carácter que no me gusta nada. Pues yo los dos que he tenido, el que tuve antes y el que tengo ahora, todo lo contrario, muy bien, ¿eh? O sea, bien con la gente, bien con todo el mundo. Hombre, si pican el timbre, tengo una chihuahua también. Si pican el timbre, sí que largan, pero si no, se comportan súper bien. Yo los de mi madre es que hay que reconocer, a ver, hay perros y perros, todo depende cómo lo eduquen. Mi madre era el típico yorsais muy consentido en casa, ¿sabes? Entonces, claro, un perro consentido, sea el que sea, no yorsais, pero lo que pasa es que a los yorsais, a ser tan chiquitillos, siempre es como que déjale que muerda, que no pasa nada, déjale que tal. Claro, eso no se lo dices a un dobo argentino, ¿no? Déjale que muerda, que no pasa nada. Claro, pero a un yorsais le permites cosas que no se deberían. Y entonces, al final, se hacen los amos de la casa. Y eso es lo que pasaba, ¿no? Que el puto yorsais chiquinino se lanzaba por mis perros, claro, se lanzaba por mis perros de una manera que yo decía, pero bueno, tío, ¿será posible cómo tienen a mis perros a cobardar un yorsais de mierda? Y me recordaba eso. Y luego, el 2016, el campeonato ese, 2016 fue un año neutro para mí, no fue ni bueno ni malo. Tuve ahí problemillas de salud y tal, ¿sabes? De digestiones y todo eso. Ahí fue donde me hicieron las primeras pruebas, gastroscopia, donde me hicieron un primer saqueo completo, pero no encontraban nada. Y recuerdo esa temporada, no me fue mal, tampoco me fue bien, me fue normal. Y de ese campeonato sí que me acuerdo. Fui con un amigo y demás, un calor allí hizo ese día de cojones. Y sí, fíjate, de estas anécdotas yo no me acuerdo. ¿Sabes qué pasa? Cuando vas a los campeonatos, hablas con tanta gente, te encuentras con tanta gente, que al final dices, no me acuerdo, sabes dónde te he visto, dónde no. O sea, yo, por ejemplo, tú me dijiste una vez, creo, en YouTube, que nos conocíamos en persona. No, en persona sí que nos conocíamos, claro. Y bueno, y de los foros. Y de los foros yo me acuerdo de ti hace muchísimo. Pero en persona nunca te he asociado, tío. Digo, pues no sé quién coño es en persona. Y seguro que he hablado contigo. Pero claro, es que vas a una feria, vas a un campeonato donde sea y ya sabes que estás con uno, con otro y no te enteras al final ni con quién has hablado. Luego también en el Facebook, también en el grupo de Juan Roca. Bueno, ahí me piré, ahí me piré mosqueado. Me piré harto. Había tres o cuatro que es que no los tragaba, ¿sabes? Y dije, mira, no tengo necesidad de estar aquí, viendo las chorras estas que ponen, ¿sabes? Y me piré. Me acuerdo que Juan me escribió por privado, tío. Joven, no te vayas, que esto es lo otro. Digo, mira, Juan, si no es ni por ti ni por nada. Digo, pero que no tengo necesidad de calentarme, ¿sabes? Que ya estoy bastante calentado en la vida. Y fue porque discutí con un par de ellos, que no me decía el nombre, pero discutí con un par de ellos de allí. Estaban siempre discutiendo con todo el mundo y criticando a todo el mundo. Y dije, mira, que no estoy para ver cómo critican al resto del mundo, ¿sabes? Y me piré. Me piré, pero sí, bueno, claro, ahí también estuvimos a lo mejor dos años cuando se utilizaba Facebook, que ya está muerto. Sí. Habla un poquito de tus preparadores. Pues mira, mis preparadores, el primero fue un hombre que me ayudó, de Cáceres, que cuando empezó a ver, yo hablé con él y pesaba 125 kilos. Junior, o sea, bueno, junior, quiero decir, muy joven y natural. Le dije que quería competir y tal. Bueno, y él me empezó a echar una mano. Empezó a echar una mano, esto, lo otro bien, pero cuando vio que se le quedaba grande, porque vio que... Él me lo dijo a mí, ¿no? Y me dice, Joven, es que te me quedas grande. O sea, no eres uno para ir a competir en un campeonato de Extremadura, tú es que eres un chaval que puede llegar muy arriba. Dice, a mí se me queda grande. Y entonces fue muy decente ese hombre y me puso en contacto con Blas García, que había sido preparador de este hombre. Entonces Blas García fue el que me llevó mi época competitiva junior. ¿Vale? Yo, lo que te digo, antes es que los preparadores, es que ahora la gente no sabe la suerte que tiene. Antes no era como ahora. Antes no sabía ni quién preparaba. O sea, te llegaba por referencia. O sea, meterte en este mundillo antes era muy complicado. Y no es como ahora, que puedes tener acceso a un preparador solo con escribirle por Instagram o tal. No, antes era complicado. Y los preparadores que te cogieran o no. Esa es otra historia también. Entonces, bueno, estuve tres o cuatro años con Blas. En uno de los años que Blas se preparó, recuerdo que Blas, cuando él se preparaba, no tenía gente, se preparaba solo él y ya está. Entonces, ese año cambié con Ramón Puch. Porque yo me he llegado muy bien con Ramón Puch. Ramón Puch con los juniors. No, sí, lo sé. En mi sesión, en el año 96. Sí, claro. Ramón Puch tiene esa fijación por los juniors, y sobre todo si los ve que pueden llegar lejos y tal. Entonces, bueno, yo hice trabajo de fotos y tal, gracias a Ramón Puch. Y entonces, cuando Blas, como tal, se lo dije a Ramón. Le digo, mira, Ramón, te importa si me preparas tú y tal. Y Ramón estaba deseándolo. Gilipollas de mí, como digo, que era joven, que era junior. Bueno, esto fue creo en el 2008, creo que fue. Gilipollas de mí, pues bueno, que no le hacía caso en todo. Ahora, hoy en día entiendo lo que él pretendía, pero yo en aquel momento no. O sea, yo ahora entiendo, me ponía poca comida, me ponía poco entreno, me ponía, bueno, muy poquísima química. O sea, era Ramón Puch, nada. O sea, pero para que la gente se haga una idea, era lo mejor, pues eso, un sustanongo a la semana y así te tirabas ocho semanas y ya está. Y luego descansamos otras ocho. O sea, no era súper básico en todo. Y entonces yo no lo entendía. Digo, joder, yo gané un Mister Universo, he ganado tal. Digo, y estamos ahora sí, haciendo un día de pierna, tres ejercicios solo, para brazos, dos, no sé qué. Y me diría, vamos a... Y él me dijo, dice, Robert, lo que tienes que hacer ahora es corregir fallos estructurales. Tienes los aductores que te fallan, esto, lo otro. Bueno, me explicó. Y luego ya crecer, una vez que los hayas corregido, luego ya crecer. Dice, pero ahora no es momento de crecer, ahora es momento de moldear tu forma. Y yo lo veía al revés. Yo era joven y yo decía, no, yo quiero ser grande ahora y ya después moldearé el cuerpo. Entonces, bueno, no le hice mucho caso. O sea, la verdad es que no le hice mucho caso. Y, bueno, me atrepiento de eso. Luego, bueno, pues luego volví con Blas. Luego estuve con Marcos Chacón una época también. De Marcos Chacón aprendí varias cosas. Bueno, y de Blas, de todo el mundo, ¿no? Pero, pues, de Marcos Chacón aprendí, joder, que todo esto es más simple, ¿sabes? Que, porque yo cuando iba a su casa, y me quedaba aquí dos o tres días en su casa, le veía a él comer, pues, como cualquier persona normal. Se comía un plato de paella para comer, por la tarde un bocata de esto. Bueno, recuerdo una tarde que se comía unos crees con fresas. O sea, era un tío. Y le veía si pesaba 130 kilos. Y ahí fue donde me cambió un poco el chile de decir, que es que los profesionales estos enormes, digo, que hacen vida normal. Lo que pasa es que han nacido y tal, pero no llevan esa vida. Y claro, él me dijo una cosa. Me dijo, clave, comer para ti. Eso ya comí en su día. Y tenía razón. Él ya tenía el cuerpo hecho. Entonces, muchas veces cuando vemos un tío grande que come poco, decimos, es que no hace falta comer mucho. No, es que eso ya está hecho. Entonces, a él no le hacía falta. Y luego, pues, después de Conchacón, ya no me preparaba gente, pero me ayudaban. Oscar Álvarez, Francisco Mata, me ayudaban, ¿sabes? Yo iba donde ellos, me veían posar, me decían tal. Pero digamos que ya era yo el que guiaba mis dietas y el que guiaba mis entrenos. Lo único que ya sabes, pues, que necesitas a veces un tercer ojo que te diga cómo vas y cómo no vas. Y luego ya reciente, me preparé yo solo mucho tiempo, varios años, y recientemente, la última vez, ya me he preparado con Salmon Putsch. Otra vez volví a él. Y volví a él porque sé que él es una persona muy crítica y que es una persona que si no ve que tengas posibilidades de él, te dice, mira, no te preparo. O para esto no vas a prepararte porque no vales para ello. Entonces yo le dije que me quería preparar para hacerme profesional y poderme retirar diciendo que al final me he hecho profesional, ¿no? Y curiosamente me dijo que sin problema, que yo era una persona que hacerme profesional lo tenía fácil, que simplemente tenía que estar tranquilo. Me dijo, si quieres ser profesional, necesitas dos años de tranquilidad en tu vida. Dice, es lo único que necesitas. Y, joder, como que me animó mucho, ¿no? De decir, hostia, Ramón Putsch, sigue confiando en que yo me haga profesional. Lo que pasa es que luego, ya luego tuve el infartazo y ya pues lo dejé preparando. Muy bien todo esto que estás contando. Espera, muy bien todo lo que estás contando. Vamos a ver con alguna cuesta más. A ver. Cuenta un poquito tu información académica. Vale, yo, bueno, la verdad es que yo en la ESO la verdad es que fui un desastre. O sea, fui un desastre. Porque era el típico chaval de clase que era buen deportista, el más alto, de los más fuertes. Pues, bueno, al final me quedaron cinco para recuperar el último año. Bueno, la ESO casi ni la paso con 15 años. Luego llegué a bachillerato y ahí ya me eché novia y demás. Y en bachillerato yo hice, por estar con mi novia, hice el bachillerato de ciencias sociales. Que a mí no me llamaba nada ciencias sociales. Pero bueno, estudié por ahí porque, bueno, porque estaba mi novia y ya está. Entonces, claro, luego ya me fui a hacer una carrera que necesitaba formación de ciencias, que era ciencias del deporte. Y las pasé más putas en algunas asignaturas como eran, por ejemplo, las asignaturas de estadística y demás. Las pasé más putas que la otra. Pero bueno, ya está. Me saqué esa carrera. Durante esa carrera sacas varios títulos porque siempre asociados a una licenciatura salen cursos especiales para esa licenciatura y me saqué el de entrador personal, entrador nacional, entrador no sé qué. Bueno, mil mierdas que haría de hoy y no valen para nada. Pero que me las saqué y ya está. Y luego ya cuando empecé a trabajar en la tienda, como la tienda es un negocio en el que, claro, no había redes sociales, no había esto, pues claro, te sentabas y estabas así todo el día. Si venía alguien a hablar contigo bien, pero si no estabas así todo el día. Pues ¿qué pasa? Pues ahí a distancia me saqué el grado medio de nutrición y el grado superior de nutrición y el grado medio de dietética. Lo que antiguamente se llamaría la FP, digamos, ¿vale? Porque el grado hoy en día se llama grado a las carreras universitarias. Entonces, como ha cambiado la nomenclatura, a lo mejor alguien dice el grado de nutrición. No, pero no en la carrera, en nutrición. ¿Vale? Era como el antiguo FP, que eran dos años de especialización en nutrición y demás. Me saqué esos dos. Bueno, ¿por qué? Con la idea de que si el día de mañana el negocio iba mal, poderme meter a trabajar en una farmacia como nutricionista. Porque tenía lo de nutricionista, tenía lo de farmacia, entonces podía dispensar a la vez que hacer dietas y tal, ¿sabéis? Y me lo saqué con esa idea, ¿no? Porque digo, las farmacias nunca van a fallar. Pero luego al final, mira, subí cuatro vídeos a internet, hicieron gracia, empezó la gente a contratar. Además, subí vídeos porque vi una persona muy metida en este mundo, o sea, muy, hay como decirte, muy consolidada, que yo le escuchaba a ti y decía, es que no hice más que gilipolleces, tío. Digo, ¿pero por qué le sigue la gente? ¿Y por qué si no hice más que gilipolleces? Entonces, hice un vídeo, el de los Yorsai fue el segundo, pero el primero fue explicando que por mezclar hidratos de carbono con grasas y proteínas, no almacenas más grasa, ¿vale? Y entonces estuve explicando por el umbral aeróbico, anaeróbico, no sé qué, no sé cuál. Y entonces empecé, por así decirlo, a contradecir un poco a gente que era muy metida en este tema y que daba seminarios. Y bueno, pues a la gente parece que le hizo gracia, me empezaron a contratar y la verdad es que desde entonces ha empezado mi calvario laboral. Porque todos los años he ido subiendo, 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 incluso este año le voy a cerrar con más trabajo que el año anterior. Y ya me meto a dar cursos, me meto a dar cursos para federaciones, cursos para academias. Ahora me meto a abrir una academia mía propia personal online, preparaciones, sigo vendiendo suplementos, sigo, yo qué sé, sigo, estoy metido, o sea, tengo seis fuentes de ingresos, seis o siete. Me voy a dedicar ahora también a los coches, me voy a dar a los coches a hacer quedadas en circuitos de coches y demás. A ver cómo decirte, ahora ya he abierto el abanico un montón y me dedico a mil cosas. Pero me he tirado unos años solo preparando gente, cada vez más gente, cada vez más, cada vez más, y los primeros años los pasé muy mal porque hasta que te habituas, o sea, hacer una preparación al principio, yo al menos lo hacía así, era con libros, para mirar los macros y los micros y que estuviera todo cuadrado, claro, hasta que te aprendes todos los alimentos de memoria. No, ya que te los aprendes todos los que están aquí y se acabó y no tardas nada, pero cuando empecé sí que tardaba, claro. Y bueno, y así empecé, esa es mi formación académica y así acabo trabajando hoy en día de lo que he acabado. Yo digo que por suerte, porque mi forma de hablar, sobre todo la que tenía antes, que era un poco más crío, que me cagaba más en todo, y la forma de expresarme y el conocimiento que tenía sabiéndolo aplicar y demás, pues siempre he pensado que es suerte, que tuve suerte, que a la gente le cae en gracia y tal, le cae bien y ya está. Pero bueno, ya no ha sido suerte, en realidad es que yo ya contaba con el mundo del culturismo detrás, ya en el culturismo se me conocía. Esto lo llaman el síndrome del impostor, que crees que es por suerte, pero luego te pones a analizarlo y dices, bueno, si es suerte, ¿cómo cojones que llevo siete años cada año subiendo más? Entonces al final me he dado cuenta que no, que es que, bueno, pues he currado demasiado hasta el punto de pagarlo con la salud, ¿vale? Hasta el punto de pagarlo con la salud, con muchas cosas, pues que ya la gente se ha enterado por redes sociales, problemas que he tenido con ansiedad, problemas del sistema digestivo, problemas de, bueno, pues de todo, la neumonía fue por el COVID, el infarto fue después del COVID, o sea, las dos veces que he tenido el COVID he tenido una neumonía y la otra tuve un infarto. Puede ser que el COVID afectara, seguro, yo estoy seguro de que afectó y mucho, pero también me ha dicho la psiquiatra que casi todos mis problemas de salud vienen de esta, ¿vale? De, del TDAH este que tengo. Entonces, bueno, eh, tanto trabajo, tanto estrés, o sea, yo he llegado, mira, yo en el 2019 llegué a hacer 36 seminarios. Esto es una burlada, o sea, teniendo en cuenta que se hacen los fines de semana y yo me he llegado a ver de yéndome a un sitio que estuviera a 300 kilómetros, a dar el seminario, volverme, y te recuerdo de uno que llegué a casa a la una y media de la mañana y ¿sabes qué me tocó hacer? Prepararme el que tenía el domingo en otra ciudad. O sea, y me acosté a las cuatro preparándome los esquemas para el seminario del día siguiente. Y claro, eran viajes únicos de ida y vuelta, una paliza con el coche. Entonces, bueno, yo había una época, pues eso, que se me fue la olla, trabajé demasiado y lo pagué con la salud. Y bueno, pues aquí estoy yo intentando remediar eso, intentando tener mis horarios, intentando estar más tranquilo. Me he retirado a un chalé en el que tengo 1.500 metros de parcela para tener animales, para poder tener mi espacio, mi tranquilidad. Bueno, al final me ha tocado adaptarme a la vida. Esto es, se lo escuchó una vez decir a Tony Hernández, si no eres capaz de gestionar la subida que vas teniendo laboral, te destroza la vida. Y a mí es lo que me hizo, en cierto modo. No la gestioné bien y pagué las consecuencias. Sí, pero al menos no has muerto de éxito como muere mucha gente. O sea, aún estás ahí y estás mejor. Ahora lo que tienes es el ideal con el cómo gestionar todo ese estrés y todo lo que conlleva todo lo que estás llevando. Sí, gracias a Dios. Ya una vez que lo sabes pues te ponen un tratamiento, sobre todo le ponen un nombre a lo que tienes y una vez ya que, joder, que sabes qué tienes, que sabes cómo eres, porque también he estado de psicólogo tres años para saber cómo soy, cómo no soy, porque aunque la gente se lo crea, casi nadie se conoce, a sí mismo, ¿sabes? Y tenemos respuestas impulsivas que luego dices con el tipo ¿y por qué coño has hecho esto? Entonces, bueno, pues hice un trabajo, esto parece muy filosófico, pero bueno, es verdad, hice un trabajo muy interior para ver dónde estaba el problema de mi vida, porque la gente, aunque no lo sabe, cuanto mejor parece que me va, más infeliz soy por otro lado, ¿vale? O sea, yo cuando más feliz era cuando no tenía un puto duro, trabajaba en mi tienda, tenía a mis colegas de toda la vida, jugaba a la play, o sea, ahí es cuando más feliz era. Sin embargo, luego llegó una época en la que las obligaciones son mucho mayores ya que las devociones. Entonces, claro, empiezan a venir épocas que no son tan buenas y entonces yo empecé a decir, vamos a ver, digo, aquí hay algo que falla, tienes la vida que siempre has querido y estás ahora más infeliz que nunca. Entonces, me he tirado tres años de psicólogo también para intentar entenderme un poco y tal y de ahí viene mi cambio, que me lo dicen muchas veces, de cuando yo empecé a grabar vídeos al día de hoy. ¿Sabes? Al día de hoy soy mucho más tolerante, respetuoso, etcétera, que al principio que me cagaban los crofiteros, para mí las bikinis no eran nada, para, ¿sabes? Ya no, ya me ha cambiado mucho el chile de todo eso. Sí, se nota un montón que has madurado en cómo te explicas y encima, no solo que has madurado, sino que encima has ampliado muchísimo tus conocimientos. Cada año se te ve más formado de más temas, de más cosas. Tú lo que te ha incumbido, dices, coño, esto tengo que saberlo y te has puesto las pilas que no veas y te estás poniendo el experto en un montón de cosas que antes no eras tan experto, tienes otros temas y se nota un montón cuando verbalizas, cuando lo cuentas, las cosas, ya cómo estás nutrido, cómo estás nutrido mentalmente de esos conocimientos nuevos y los vas compartiendo encima. Eso es una cosa muy buena, que es un gran divulgador. Sí, yo por eso nunca me callo nada de lo que me pasa. Hay gente que dice, pero ¿y para qué cuentas lo del infarto? ¿Para qué tal? Si te van a atacar. Digo, bueno, pues que me ataquen. Digo, desde luego que habrá gente, yo conté lo del infarto porque a mí me dio por el fibrinógeno alto y por el de de miro alto. Son cosas que las vacunas del COVID afecta mucho, te lo suben muchísimo. Entonces fue como un mensaje de, no era el mensaje de que tenía un infarto, pobrecito, no, era un mensaje de, oye, he tenido un infarto, es muy posible que sea por la vacuna. Todos los que os habéis vacunado, tenés cuidado y tenés cuidado con estos parámetros. Yo le mandé a todos mis clientes que se los mirasen cuando a mí me dio el infarto, pero si acaso.